El Departamento de Córdoba dijo que carece de autenticidad el panfleto que circuló por redes sociales donde se amenaza a líderes juveniles universitarios del municipio de Planeta Rica. El documento que aparece firmado por el Clan del Golfo de acuerdo al análisis realizado este carece de autenticidad, ya que su escritura y estructura no están alineados con los parámetros de esa organización ilegal, asegura la policía. En el municipio de Planeta Rica fue difundido de manera virtual un panfleto alusivo al lado del Clan del Golfo, comunicando su posición frente a las manifestaciones públicas en el marco del paro nacional. Segundo, de acuerdo al análisis realizado, este carece de autenticidad ya que su escritura y estructura no están alineados con los parámetros del Clan del Golfo. Tercero, la Policía Nacional tomó contacto con las personas mencionadas en el panfleto y entregó recomendaciones de seguridad, generando líneas de contacto a fin de atender cualquier requerimiento. Cuarto, las patrullas policiales se encuentran pasando revista permanente a las personas relacionadas de manera preventiva. Quinto, rompe la cadena de la desinformación para no generar zozobra y terror en la comunidad. Sexto, la Policía Nacional invita a los ciudadanos que ante sus entros que atenten contra la tranquilidad pública, denuncien en la línea 322-702-2145. Se garantiza absoluta recepción.